Oh, quizá vamos a... Ahora que no estoy... Fueses temen y muto... La cuando puede... Le pega la sombra que... Esquipar y asumir todo... Avicinandoli, sento febre que sale con mi corriera fiel Toggami, lasse bruciami la pelle, taggami ancora Toggami, una lingua esbada, que solo se haga gritarle a me Quizá no lo deviene, las sensaciones que, en nuestra vida Quiero conocerlo te, ma no saberlo sé C'ha beberi miti, questo destino crezzi Toggami, andai a lasciare il cuore e il vento Toggami, andai a lasciare il cuore e il vento Toggami, lasse bruciami la pelle, taggami ancora Toggami, una lingua esbada, que solo se haga gritarle a me Me dúpame, lasse bruciami la pelle, que solo se haga gritarle a me Toggami, lasse bruciami la pelle, taggami la pequeđerla de la ropa Toggami, lasse bruciami la pelle, taggami la pelle, taggami la pelle Toggle, lasse bruciami la pelle, taggami la pelle